Si estabas buscando Adidas Original Sorts Deportivos, mira este especial video de sus mejores productos en superventas. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Adidas Originals. Un gran producto que deberías tener. Número 2, otro gran producto de Adidas Originals. La buena elección de nuestra colección. Número 3, para ver más maravillosos productos. Solo pulsa la señal de la esquina. Número 4, disponible ahora en Amazon. Número 5, también por Adidas Originals. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 8, de Adidas. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 9, de Adidas Originals. Selecciona otras buenas ofertas. Número 10, ahora por un maravilloso precio. Número 11, de Adidas. Gracias por ver el video.